y que es triste tu pasando hambre y no quiero plata te lo traes de allá de acá quítalo 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 tan bueno tan buenísimo son para boneros son para enanos pero para boneros que es para boneros oye 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 que fue concho que fue concho oye 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 que pasaba oye 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 que dije para ti oye 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 que es atento ahí que le está dando los cinco mil dólares para chacos vaya nuevo y ahora la semana que viene le voy a dar ocho ocho mil ocho mil pesos Dios porque ¡SACQUERO! ¡Oye! 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 ¡Con Carlos Pichardo! ¡Cuidado! ¡Oye! 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 Ese es mejor y que está en el mañanero de hobby más imparcial que solo acepta trabajar en otras películas y es como protagonista que no es tacaña sino organizado con su cuerpo la cantante marcel la que más fina en el país esto me dijeron aquí que ya te ha dicho mi hermana marcelo una dama oye 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 John Barry ese amigo mío fue este ay y que hay fina que si no hubiera sido por ella vi nada y no gana ay se bajó ya no coge más golpes llama golpes en el suelo es que lo quiere entrevistar tiene que darle 10 mil dólares y por qué claro porque se tira muy alto esa cena sale esa mujer 5 mil 4 mucho cuidado que ruso oye 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 o o o o